Por el pelo, por las rastas. ¿Rasta te reconocen a vos? ¿Cómo? ¿Qué te dicen rasta? Que la ciudad de Rasta vive cerca de casa. ¿Saben que laburas acá? Me acuerdo que me gritaban, en una época me gritaban, limpiamela barra. ¡Limpiamela barra! Por el vaso. Iba en el peaje y me gritaban, limpiamela barra. ¿Por qué? Y sí. Porque él pasa, y se acuerdan del juego, Uy, ellos dotan. No, pero ¿por qué este me va a hablar de una cosa más rara? Porque estaba el jugo de la jarra. Claro. Se mojaba y después limpia la barra. Yo limpio la barra, reseteamos el juego. ¿Y pero qué te gritaban? Pásame la franela y la gasta. Exactamente. ¿En serio te gritaban allí? Sí, acá pasamos de una. Mirá qué loco. Mirá qué barra. A veces te divertís, otras veces te dicen otras cosas. ¿Qué? ¿Qué te dicen? Y a veces te dicen qué cosas. No, digá. ¿Qué te dicen? ¿Algo feo o no? No, no, feo o no. No, no, lindo. Te preguntan de todo. ¿Te preguntan de todo? Sí, es divertido. ¿Qué te preguntan? A ver, decime al oído. No. Uy, ¿qué preguntan? Pregunta, la gente, pregúntale. Le preguntan al rasta, ahora le pregunten al rasta. No le podés preguntar todo al rasta. Si no, él quiere vivir. Es como él en la verdulería. Ahora lo van a volver loco en la verdulería.